Hola amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli y miren donde me encuentro fuera de la plaza Guatemala número 74 estoy aquí en el centro de la Ciudad de México y bueno pues vamos a grabar en una nueva tienda en este lado que se llama Novedades Alma vamos a grabar los locales 5 y 6 que son los que están en este lado, 5 y 6 y más adentro el 13 y 14 y bueno para tener más referencia de cómo llegar a esta plaza bueno toda esta, todo aquí es la calle República de Guatemala de la esquina para allá es Correo Mayor y de la esquina para acá ya cambia de nombre a calle del Carmen ubiquen el edificio azul que está aquí en esta esquina, es una secundaria y bueno para que tengan más referencia les grabo tantito un paneo de todo alrededor para que ustedes no se me pierdan aquí hay un letrero de los baños y bueno es fácil de ubicar la plaza Guatemala inclusive la plaza Guatemala tiene su leyenda acá arriba para que no se nos pierdan está pintada de color anaranjado y bien amigos pues vamos a comenzar con esta tienda, nueva tienda que vamos a conocer, en la pantalla nos van a aparecer los teléfonos amigos para que ustedes puedan solicitar sus envíos vean estos primeros locales son el local 5 y 6 los horarios de atención que ellos manejan son de 9 de la mañana a 6 de la tarde y bueno tienen envíos nacionales sin monto mínimo de compra amigos desde una docena te envían tu paquetito, se aceptan los pagos con transferencia efectivo y ahora vamos al otro local que es el local 13 y 14 que es este que está de este ladito aquí lo estamos viendo y bueno los pagos que se aceptan son transferencia efectivo y bueno como les comentaba el mayoreo se vende por docena tienen redes sociales en la caja de informaciones voy a dejar el link directo para que ustedes vayan a seguirlos facebook, tiktok y bueno también se les puede ofrecer a ustedes un apartado dejando o depositando su 50% para que ustedes puedan apartar su mercancía y también se acerca la mercancía a los autobuses foráneos y tienen también entregas por Uber y Didi bien amigos pues estamos en la continuación del video seguimos, espero que hayan visto toda la información del otro los invito a que pasen a ver nuestro primer video y ese es el segundo que vamos a realizar y bueno, hola, ¿cómo estás? bien, bien, gracias pero está chiviada a ver, vamos a ver, ¿qué nos va a ofrecer tu tienda? cuéntame Alma ah bueno mira, aquí tenemos todo lo que es la parte de la pinza tratamos de que toda la pinza que tenemos que sea la que esté ahorita mucho de moda sí yo te sigo, yo te sigo las cosas que son de básicas sí este, casi no trabajamos las cosas básicas porque este, ya hay compañeritos que las trabajan entonces a nosotros nos gusta trabajar como que un poquito más todo lo que sea de novedad aquí tenemos, contamos con lo que es la pinza de flor tenemos como cinco modelos diferentes está así, estos son los colores mates en diferentes estilos diferentes florecitas ajá, en diferentes estilos y este es en tornasol la tornasol transparente este es un tipo de pétalo más alargadito y este es un poquito más redondo así es entonces este te digo que tratamos de que de poner un poquito más lo que es lo de novedad para que este bueno le tenemos que seguir el ritmo a todo lo que es verdad a todo lo nuevo porque si no nos vamos quedando y está súper bonita si esta es la venta es por docena es por docena y bueno por ejemplo este tipo de pinza ¿en cuánto queda? las de flores nos acabas de mostrar este lo tengo en 140 los que son los colores tierra es que son diferentes tipos de proveedores pero este está en 140 y toda la demás está en 170 bien ajá este la de 170 queda a 14 pesos la pieza y la de 140 queda a 11 pesos la pieza 11 con 60 más o menos sale esta es una pinza que esta pinza es nacional la trabajamos en dos tonos en tonos claros y en tonos oscuros pero esta pinza es nacional esta pinza es de la que no se rompe es bonita no y son unas flores ajá estos son los colores oscuros y estos son los colores claros también nos trabajamos en diferente tipo de flor porque esta es una flor y esta es otra flor ay está muy precioso si esta si es nacional hasta la pinza también es nacional y todo lo cortan a láser es un proveedor a láser ok y como hay y como hay esa le queda en 260 les viene saliendo a 21.60 la pieza pero esta se vende muy bien bueno esta es una mariposita en transparente con el contorno de color esta está en 160 igual les viene quedando a 13 pesos con 30 centavos esta es una pinzita clásica esta está en 120 ahorita salió mucho de moda todo lo que es este la pinza si en diferentes y por el calor y por el calor de por ti como que se había apagado un poco la pinza pero ahorita no 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 estos son los tipos diferentes de de mariposita que tenemos en tornasol este es tornasol pero de color y este está en transparente si este es en mate y este es en color transparente ay está preciosito me parecen joyas también jajaja y esta esta es este otro tipo de pinza esta la han estado pidiendo ay está hermosa yo también la vi pide esta esta la han estado pidiendo mucho esta es nuevo modelo porque todos los otros modelos o sea ya como que son los que han estado saliendo pero este es nuevo modelo y este es así ay está preciosísima te va a quedar la mariposa totalmente así abierta si si está preciosa esta esta tiene un coste de 220 no totalmente vale la pena esta esta queda 18 pesos la pieza está bien bonito yo he visto que por ejemplo hasta en los 15 años andan repartiendo las las pinzas en las fiestas porque vamos todas bien despelucadas y lo terminamos todas agárrense el cabello porque hace calor si 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 ay no me encanta de ahí en fuera vienen ahora las pinzas que son de metal de metal tengo cuatro modelos diferentes si lo que tiene de diferente bueno tengo dos modelos con dije y dos modelos sin dije con dije y sin dije ajá ok vamos a ver un primer modelo verdad si este viene con mariposita y viene con corazón es así el diseño ay está increíble primera vez que veo una pinza de estas así entonces es la pinza de dije viene escurtida la docena trae cuatro mariposas dos panditas redondo cuadrado sale ay está padrísima viene en diferente porque luego a veces piensan que es pura mariposa no no y es de metal esta sale en 230 la docena 230 la docena ajá si 230 la docena viene saliendo como a 19 pesos la pieza muy buen precio este es un modelo este es otro modelo este es indígena este está en 160 pesos igual viene escurtido en modelo si tienen las mariposas coronas estrellas flores y esta nada más es así la mariposita ay está bien bellísima pero también es de metal si esta igual viene quedando a 13.30 la pieza ajá está excelente me gustaron mucho más es novedoso y este es otro otro tipo de dice mira esta viene con perlita la otra venía mariposa con corazoncito y esta es mariposa con perlita ay nos están arreglando para que la veamos ay miren que cosa tan bellísima así viene así está padrísima igual viene igual viene surtida en modelos en modelitos no vienen todas de mariposa todas vienen con el mismo dije nada más que la figura de la pinza es diferente como corazones cuadrados óvalos ay están padrísimas estas están 200 pesos queda 16 pesos cada la de perlita es la que pues son 200 pesos y en cuanto podrían vender por ejemplo se dedican a la venta una pieza de estas pues bueno las chicas que luego vienen a comprarnos nos dicen que luego la venden al doble al doble de lo que les sale porque pues como la mayoría se los llevan a si fuera mira este es otro tipo de pinza igual es de metal a mi me gusta mucho esta está en 140 esta tampoco tiene edificio igual viene surtida en modelos ay que padre trae dos de cada modelo trae estrellas muños mariposas cuadrados hojas muchos modelitos y de todo esto ¿las mantas catálogo o subes a tu página? tenemos fotos luego lo subo al estado de whatsapp conforme va llegando la mercancía nueva yo lo subo al estado de whatsapp o si no este pues ahora si que los que me piden catálogo les envío pero les digo que a veces la mercancía se acaba muy rápido cuando pega una mercancía si es mucho dura dos días vaya y ya este se acabó sale bueno esto es lo de la parte de aquí también en la parte de arriba tenemos lo que es la cuca de perla la que tiene brillitos está en 80 pesos la negra la blanca está en 70 pesos la que es totalmente blanca que ya no tiene brillitos está en 35 pesos la negra total en 50 y la tirita en 25 sale 25 bien este es un pasadorcito de cristal también se nos ha vendido muy bien este tiene un costo de 120 pesos está muy bonito es un brochecito de ahí sigue la cuca de peluche tiene un costo de 80 pesos los de BTS que están en 65 pesos ese hay dos modelos diferentes ese hay encapsulado y hay este mate mate encapsulado y mate ok encapsulados y mate ahí están los de BTS sí ahí se ven perfecto ahí están cómo les encanta este grupo sí bueno ese es en ya se baja solito solito ya se quiere ir aquí ya lo tenemos abajo este es el encapsulado y hay otro diseño que es el mate este trae sus figuritas adentro este me gusta mucho sí es bonito esta es una donita kawaii que tiene este 12 piezas salen 120 cada donita me parece que trae como 5 figuritas entonces está muy bonita esa también tuvo pues mucho éxito ahorita ahorita de casi es todo lo de kawaii la cuca de peluche oye que con estos favoritos ay que también que viene con varios personajes ajá también es este animada sí de trae este a la sirenita trae de disney y así de diferentes qué bonita es esta esta en cuánto quedó la de peluche esa está en 140 140 y el tamaño sí es grande miren el tamaño de mi dedo no van a pensar que están chiquitidas son de muy buen tamaño ajá esta es una mariposita es mini esta está muy bonita esta se la ponen en el cabello 4 pero es mini yo me voy por el anaranjado porque me gusta mucho si esta es muy bonita y brilla sale si esta es en mini esta tiene un costo de 50 pesos la docena así está tirita en 50 pesos si viene en colores careico negro en la transparente mate y esta que es tornasol ay oye pero esas son este como metálica no sí es como tornasol mate está bien padre también esta ay sí también está muy bonita sale todas del mismo precio todas son del mismo precio toda esta pinza este mini de mariposa es de 50 pesos de ahí sigue la pinza de metal que este es la mini igual este tiene un costo de 65 pesos y esta es una pinza mini pero con cadenita así como les enseñé la de acá abajo esa también trae cadenita esa tiene un costo de 140 pesos pero porque trae tres cadenitas me parece ah bien sale de ahí en la parte de aquí tenemos lo que es la pinza de acetato de kitty así todo que tiene que ver con esta kitty todo es una locura ¿verdad? ¿sale? así viene te digo que es de acetato ay sí esto la abres y se ve por dentro ¿sale? este tiene un costo de 250 pesos la docena y este ya es otro diseño este tiene un costo de 320 pesos la docena pero toda esta está muy padre y esta casi es muy difícil que la tenga alguien ay está preciosísima nada más qué cosa tan bonita sí está bien padre este es otro diseño igual es de 230 de 320 pesos perdón 320 320 ay están bien bonitas ¿sale? como que tienen encapsulado adentro y brillan como que tienen brillitos en la parte de adentro como que está en 3D sí es muy bonita y esto de aquí esta es una pinzita como la de allá arriba pero esta ya viene por par en cada cartoncito viene un par esta tiene un costo de 150 pesos o sea que cada cartoncito te viene saliendo a 12.50 ¿sale? está muy bien pero están no viene totalmente con el par o sea viene como que así en uno y uno se ve bien padre con diferentes colores sí en diferentes colores se ven muy padres muy bien ¿sale? esta es una donita ah no es cierto no es la dona ya no es ya no es de mentira no es cierto es un pompón ya soñé que era una dona es un pompón ajá igual es de este Sanrio mira el pompón es grande es tipo llavero bueno más bien dicho es un llavero ¿no? este trae su carita de de los personajes de Sanrio ay sí igual para que repartan ahí ahora para el día del maestro que repartan ahí llaveritos para la mis y todo educación fíjate que den regalitos este es una donita de peruche igual de Sanrio te digo que casi trabajamos todo lo que es de novedad igual son 12 tiene un costo de 120 pesos y la figura que trae es a esta grandecita no es tan pequeña sí es de muy buen tamaño ajá esta es grande casi se ve totalmente ahí también preciosas me encantaron este es un piquito igual de Sanrio miren en acetato también igual que las pinzas ah sí ese igual tiene un costo de 120 pesos igual con todos los personajes de Sanrio bien de ahí aquí viene este este es un monedero que es transparente tipo mochilita ajá son 12 diseños diferentes está bien bonito tiene un costo de 220 pesos a 18 pesos cada monedero ¿cuántas pinzas trae? 12 12 todo viene en docena y la de 220 te queda 18 no súper precio aquí lo que tenemos aquí lo que tenemos es la la juca este de brillito cualquiera de estas cucas te cuesta 100 pesos hay en diferentes diseños está como esta que es este cuadrada pero tiene el huequito en medio y también hay cuadrada pero sin el huequito totalmente cubierta toda rellena así ajá wow viene así estos son los modelos en tornasol y estos son los modelos en blanco ajá en piedra blanca ajá piedra tornasol piedra blanca piedra negra y esta es la piedra de color ajá ok ya de ahí tenemos todo esto que es la pinza mini en flor esa trae 12 cartoncitos de florecitas este y cada cartoncito trae 6 o sea que son 72 pinzitas en total órale esta está en 240 y esta es otra pinza mini de mariposa es de esa hay en flor esta sí en flor en mariposa y en muelita a las muelitas ajá esta tiene un costo de 75 pesos muy bien sale de ahí está este piojito que es micropinza de de cristal esa está cada tirita en 30 pesos o por docena está en 28 pesos 28 pesos por docena 28 pesos por docena por acá hay más blanca hay tornasol blancas color azules dos sentidas así en colores sí ahí veo que también ahí vienen mixtas como aquí miren aquí dejen si les acerco ay no me quiera enfocar la cámara enfócame se enfocan los de atrás ahí estamos ahora sí ahí está vienen con diferentes colores y este y este es un el adorno que se le pone al celular ajá este se le pone atrás al celular en la funda y sale por abajo y este se queda así y es el colige del celular también lo tenemos así y en Sanrio tiene un costo de 180 pesos esto lo he visto muy de moda ya me vamos a traer luego las modas pero ahora sí me queda trazada esto sí lo he visto que lo traen mucho en los celulares sí este te digo que cuesta 180 o sea que cada uno le sale en 15 pesos cada uno vean nada más sale esta es una bolsita tornasol vienen cuatro diseños diferentes me parece que viene puerquito zorro pollito y es una bolsita es como para guardar este también para también para bolsita de dulces para la gesta de las migas me gusta así que no se tira se regala algo que se pueda utilizar y esa sí está muy bonita ay sí a mí también me encanta está muy muy bonita y esta es como ecológica ah sí igual es en Sanrio esta tiene un costo de 140 pesos igual a 11 pesos igual viene surtido en modelos sí totalmente sale esta es una pinza jumbo en tornasol bueno esta le digo yo de gusanito ajá súper grande y esta es encuadrada sale cualquiera de las dos tiene un costo de 220 pesos o sea que sale cada una a 18 pesos son como de acrílico este no el acrílico es un poquito más duro yo más bien dicho le dicen como efecto cristal no sí ay no se ven súper bonitas miren qué bonitas se vea afuera así que no se confíen por el el plástico la bolsa exacto la bolsa hace que se opaque mucho sí pero se ve totalmente bellísima sí y viene vienen dados por color esta es la tornasol ay ay sí sí es cierto está bien bonita así brilla como espejo ajá ¿sale? esa también se ve sí está grandísima sí está grande pero ahorita tiene mucho cabello busca mucho esa pinza grande ay sí también tornasol está muy bonita la pinza tenemos lo que es la licra mediana esos son los colores que tenemos en tamaño mediano el tamaño mediano tiene un costo de 42 pesos la docena trae este 12 cartoncitos pues con 6 6 licras cada cartón es la más económica que que se trabaja sí de ahí en fuera de ahí siguen las este diademas de perla y la mayoría de acá casi toda esa diadema de ahí tiene un costo de 120 pesos son diferentes diseños pues es la docena cada una le sale a 10 pesos cada una de la mayoría de este lado casi la mayoría es de 120 de 120 ya si llega a cambiar de precio es porque viene con un poquito más de piedra sin llegar a cambiar de precio pero casi la mayoría es de ese precio ¿sale? sí está esta que es una cuca encapsulada de Sanrio igual tiene un costo de 120 pesos o sea que el par les queda 10 pesos resta 10 pesitos ok esta es una de adena igual la de peluche esta de adena ya había llegado desde antes pero vuelan pero llegó ahorita así y llegó así en el otro diseño como más gordita ¿no? es de las pachoncitas que vienen más gorditas ¿sale? esta tiene un costo de 300 y la de allá de 450 450 450 es la más gruesa la más gruesa ajá sí ¿sale? de ahí tenemos lo que es por acá es esta bolsita esta bolsita tiene un costo de 220 pesos 220 ajá pero es para colgar o sea es el monedero trae su jaretita para colgar ah sí sí ¿sale? es como este tipo este crossbody ahí que se lo puedan atravesar y igual viene en diferentes personajes viene en los diferentes personajes de Sanrio sí como Burin Melody Melody Kuromi Kuromi ajá Cinnamon Rose esta es una pinzita de muela clásica de 100 pesos esta es clásica de 100 pesos esta también es clásica de 100 ajá y de ahí sigue esta que es esta doradita de 120 esta también se vende muy bien pero esta no es de metal es plástico es plástico es plástico ajá sí y se ve como mariposita ajá tiene los diseños son como de mariposa porque son diferentes los diseños está muy bonita este es otro diseño ajá este es un diseño y este pero sí son así sí son diferentes ajá órale están geniales este modelo orejitas la diadema de gatito sale este de aquí es este adentro trae su peinecito y este es un coletero de este disney coleteros ajá la pluma de san río tiene un costo de 120 pesos y también hay de BTS igual de 120 pesos 120 pesos las plumas ¿de qué color pintan? vienen en azul y negro azul y negro ok me vienen en azul y negro esas no no son de colores así que no de acuerdo si tengo de colores pero no sé no sé dónde están quién sabe por dónde quedar quién sabe por dónde quedar este es un portagafete igual de personaje pero esta viene con su llavero y esta grande la figura que trae también está grande no es pequeño sí este tiene un costo de 320 pesos la docena 3 20 a docena tenemos y llavero este tiene un costo igual viene escritido y el el listoncito viene grabado este tiene un costo de 250 este es solito sin sin llavero sin llavero y este es con llavero y con llavero ah muy bien yo me sabía que venían hasta con llaveros este sí es pura kitty solo kitty en diferentes diseños pura kitty y valen lo mismo este 240 240 ok ok en colores tierra viene esta docena este tiene un costo de 140 pesos este es una muela igual de la clásica este tiene un precio de 100 pesos este es un osito de 65 pesos con su corazoncito en la armadita su corazoncito viene saliendo esta pincha que es de 150 pesos y esta pinza es bicolor que viene con piedrita trae 6 negras 6 transparentes está en un costo de 150 pesos que te sale a 12 50 cada está bien preciosa llena de cristal esto es pura pinza cuadrada igual en 160 pesos a 13 30 y la pinza que es de princesas esta tiene un costo de 150 pesos igual te viene saliendo a 12 50 está envuelta como el listoncito verdad está muy bonita esta pero como dices tú la no se nota mucho por el liste la caja la sopata si vean que bellísima si totalmente de acuerdo sale la caja pero bueno solamente así se protegen si porque si no se nos ensucian ok sale tenemos esta pinza que es cuadradita igual es en diferentes diseños en colores mate así este tiene un costo de 140 pesos 140 mate sale ok tiene un costo de 140 pesos de ahí en la parte de arriba lo que tenemos es la pinza mini en figuras hawaii la dorada que esta también viene siendo como de mariposita las de arriba que son metálicas estas que están aquí arriba de mi esas son como tipo cangrejitos ajá luego de ahí sigue el broche el broche que tiene un costo de 220 pesos pero ese es de cristal pesa mucho porque lo mismo que es de cristal de ahí sigue todo esto que es la de adema esta de adema está muy bonita vamos a pasar para aquel lado para mostrarles tantito lo que son algunos modelos que de lejos no alcanzamos a ver aquí hay muchos brochecitos amigos que bueno por la distancia la bolsita las luces el empaque no se alcanzan a ver yo trato de aproximarlos lo más que se pueda para que ustedes tengan una mejor referencia de la mercancía que estamos viendo y también cabe resaltar que también son proveedores confiables que aquí la mercancía sí les valga ¿cuánto tarda en llegar un paquete? bueno nosotros trabajamos por medio de FEDEC DHL o stafeta dependiendo de la paquetería que ustedes quieran trabajar la paquetería que quieran trabajar pero por lo regular llega entre dos y cinco días días hábiles cabe resaltar días hábiles esta es una de adema como tipo pana sí está bien bonita también tenemos esta de adema que es de crisalto pero esta ya viene forrada sí bárbara sí qué bonito brilla este tiene un costo de 360 pesos pero ya por dentro ya viene forrada y los cristalitos 360 ok como de satin esta es como que la de adema un poquito más carita sí y aquí abajo ya tenemos lo que es un poco más económico pero ya viene un poquito más sencilla esa ya no viene forrada por dentro es un poquito más sencilla y también se vende bien ahora si queda para todos los gustos y los precios más o menos en cuánto hay de 100 de 120 de 140 y de 150 sale como es de 150 ajá sí toda chinita toda corrugada es corrugada esta es una chonguera de cristalito está en 120 esta es una coronita está en 140 esta diadema también se vende muy bien es la ancha de cristal estamos viendo diadema en cristal y viene toda la docena surtida en colores trae tornasol color blanca negra rosada rosada aquí vienen otros color y estos en color dorado fuchsia sí exacto y estas en cuánto quedan estas están 450 las 12 piezas en la parte de arriba casi esto es la dona de pelucha que viene en diferentes diseños como esta de frutita yo la de arriba trae perla la otra es de ojitos yo sigue la de conejitos de muñecos como de animalitos de dinosaurios sí vienen variadas es la de bts luego sigue la de disney de oso esa es la pura cabecita de oso y la que está al lado si viene con el cuerpo completo bien sí esta es de san río y esta es otra de disney esta es una dona de este de san río esa trae 24 piezas esta de aquí esta esta de por acá así esa es de san río y trae 24 piezas está en 120 o sea que queda 5 pesos cada una también viene muy bonitos los diseños son 6 diseños diferentes trae 4 piezas de cada una y las de peluchito en cuánto van los precios desde cuánto hay de 130 luego son las de 180 las de 130 son las de BTS y de ahí en fuera casi la mayoría son de 180 excepto la de san río y la de disney que esas son de 200 pesos esas son las de 200 sale y ahí hay llaverito de san río en 110 es de los diferentes personajes y el que es de pura kitty es esta en 150 150 ok bien billeteras igual de de estos mismos personajes tanto cielo salió en la calculadora estos están bien bonitas ah bien es como vinipi el material es como de vinipi y ya todo lo de aquí ya son vienen dos de cada diseño me parece ay si viene surtido y bueno vienen con su con su plastiquito protector si para que este es más monedero monederito ándale ay están bien bonitos y son igual vienen creo que estos vienen 12 diseños diferentes estos no vienen repetidos y en cuanto quedan son diferentes dos precios este tiene un costo de 450 y este tiene un costo de 280 a la docena también para yo pienso también así como para la venta para los regalos también está muy bien para las niñas o bueno también adolescentes y no digo adolescentes porque también adultas como ya nos gustan algunas cositas de hello kitty todo todavía me gustan mira ah viene por acá aquí está claro ejemplo qué bonita su verdadera de hello kitty bueno comenzamos ahora a mostrar qué son bolsitas son bolsitas son así como este tipo trae para que se cuelgue crossbody sí de peluchito bien bonitas está así está en este diseño y está en toto me parece que es el amarillito ah este con con purina con purina así bueno está en esos tres diseños y de ahí lo que tenemos este tiene un costo de este tiene un costo de 100 pesos la de kitty y la de kuromi kuromi y el otro como con purina algo así algo así el amarillito sí ese tiene un costo de 120 pesos 120 trae un forro estas si se venden por individual estas si se venden individual y si la compras por docena este baja 10 pesos ah bien sale de ahí tenemos todo lo que es la licra mini esos son sus tonos las ligas son 12 este cartoncitos y cada cartoncito trae 20 piezas sale de ahí sigue la TPU esa tiene un costo de 35 pesos trae 12 bolsitas es liga de látex ajá las liguitas es la liga de látex ajá sí sale de ahí esta es la licra chica este tiene un costo de 35 pesos son los tonos sale y esta es una aujeta pero es la de neón esta brilla en la oscuridad ah bien ajá estos son los chocos este también está mucho de moda ahorita hay chocos para brazo para pie para mano la muslera y el de la cintura ¿sale? ¿qué peso tiene? el de la cintura y el de la pierna tiene un costo de 450 pesos el del brazo en 330 y mano y pie está en 200 pesos la docena ¿sale? muy bien estas son las plumas de color plumitas de color diseños de dinosaurio gato y unicornio me parece trae una docena cuesta 140 pesos con diferentes colores trae diferentes colores sí como las de antes ¿no? que traen sus colorcitos ajá sí tiene ochentera noventera cuando he ido en la secundaria sí esta es una pinza pero trae su cabezita de peluche como un 3D se puede decir este tiene un costo de 240 pesos ay está genial este es otro diseño pero este viene con tres piezas kawaii tres este muñecitos kawaii nada más por el enfrente o por ambos lados por los dos lados ah ok ok la que sí nada más lo trae de un solo lado es esta la de kitty esta sí nada más la trae de un solo lado mire ah sí ¿cuál es? ¿no es que está en 240? sí y esta también la trae de los dos lados igual en 240 ah esta también trae este palabritas ¿no? ajá ajá qué bonita está esta es la pinquita de osa en colores mate transparentes este tiene un costo de 140 pesos de 150 pesos ¿verdad? esta es transparente de 120 pesos igual es de San Río hay diferentes diseños sí con diferentes personajes ajá esta es una pinza cuadrada esta apenas acaba de salir hoy a la venta ay sí está muy bonita está muy bonita viene como con burbujitas florecitas corazones este es como de confeti están súper bonitas y es grande se nos pierde mucho con la luz este por pero sí son cuadraditas ahí se ven ah no de sí porque esta de arriba también se ve bonita las burbujitas bien bonitas ¿en cuánto dijiste esta? esta está en 180 está de 15 pesos cada una pero la pinza también es grande no es de la pequeña sí sí esta es la mariposa transparente la pernazol efecto cristal sí de verdad que sí parecen cristales está bien bonita esta tiene un costo de 160 pesos esta sí la docena viene toda así en cristal porque es de un tiempo en que venía que surtida en colores ahora viene toda transparente toda transparente en cristal esta es otra mariposa pero esta viene en diferentes diseños esta parece hielo esta trae doble este trae doble alita efecto fris así doble ala como hielo todos estos diseños todos estos diseños son así nada más lo que va cambiando es transparente que hielo o esta también degradada en color está genial bien bonita miren qué belleza todas son de 160 160 160 a 13.30 cada cada docenita cada mariposa este diseño también es de gusanito estos que igual son de diferentes este colores tierra sale colores tierra negra y colores pasteles esos también se venden muy bien porque es la pinza grande de estas de 150 si de 150 bien este es otro diseño igual de este nijo igual la pinza es grande ándale esta les digo que parece gelatina así como mosaico parece mosaico les digo parecen de gelatina son bien bonitos los colores también muy combinables esa docena en cuánto quedó en 150 150 bien sale a ver te voy a enseñar esos pasadorcitos de disney hola como estas estas cada uno que son son pasadorcitos también para el cabello ajá sí 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 son de disney trae 12 cajitas y cada cajita trae 4 4 piezas 360 ay está bien bonito entonces aquí queda para la cajita sale a 30 pesos 30 pesitos ok estos son los diseños más o menos de las pinzas que tenemos ya que se ven así afuera de la bolsa te digo que esta es la la mariposa la mariposa de colores como cristal qué linda es esta es la mariposa esta es la la flor nacional que te dije sí esta es la cuadrada en pastel y así cuadrada transparente esta es la de peluche miren estos de ositos hay muchos modelitos aquí los pueden ver exhibidos ya afuera del empaque para que tengan más apreciación y por aquí vean estos que les cuelgan sus dijes ajá esta es la de dijes ay están bien bonitas miren mucha mucha pinza bien bonita y esa es la licra grande ah esta de aquí ajá esa tiene un costo de 50 pesos 50 pesos veo colores fiesta neón pasteles escolares sí las famosas escolares mira y esta es una bonita está grande está grande que la nota uy sí vale tiene un costo de 180 pesos 180 pero vienen con todos los personajes los amigos de Hello Kitty Hello Kitty no viene verdad no nada más traía a los amigos a los amigos bien vale así variedad igual de lo mismo de Sanrio este es el por talafete que te enseñé hace ratito de llavero sí este es un espejo igual vienen así estos diseños varios diseños de espejito para llaves ¿no? así es este es una bolsita igual para colgar este tiene un costo de 360 pesos este es un monedero de 130 pesos este es otro llavero diferente a los que viste de aquel lado porque se trae jareta y el otro no trae jareta ah bien este igual es un llavero se parece mucho a la donita pero no este es llavero sí este es un piojito kawaii este tiene un costo de 70 pesos ay la curumice de re bonita y esta es una lapicera ¿no? lapicera lapicera para cosmetiquera la puedes usar como lapicera o como cosmetiquera está en 240 trae 12 o sea 20 pesos cada uno esta es la donita de peluche igual de Sanrio de 130 pesos un pasadorcito en pico de garza este cepillo cepillo en encapsulado de huellitas este cuesta 300 pesos ay este bien bonito tiene cristalitos adentro y este es de pura kuromi ah solo kuromi ¿y este en cuánto queda? este es de 400 está así en cuadrado y está así en redondo ay adentro tiene este como encapsulado sí, sí, sí es como lentejuela miren qué bonitas están esta pinza ya es importada es americana esta tiene un costo de 220 pesos nada tengo de muestra el resortito que es lo que también tengo y todo esto de aquí es el moñito igual la tira trae 24 piezas tiene un costo de 160 pesos de los moños 160 la tira sí, tal cual con 24 piezas ajá y el broche es de pico de pico de garza así es ah, bien miren nada más sí, está está súper bien surtida la tienda vean las cosmetiqueras los broches todos los de temporada de Hello Kitty también por acá hay piojitos miren por aquí están los botecitos no, pues hay hay mucha mucha mercancía también lo que trabajamos es la dona la dona de terciopelo la que está acá ajá esa también es de nosotros ah, bien bien esa tiene un costo de 5 pesos puede ser así esta es como de peluchito son diferentes los materiales y esta es toda la gama que tenemos en peluche y esta es de perro igual esta es nacional viene remachada la perlita sí, la perla es remachada no es pegada así que no se les va a caer y este es en terciopelo como te digo también es este nacional todo este de aquí en 5 pesos desde una pieza la cantidad que quieras todo lo trabajamos por ciento si gustas también podemos trabajar de algún color si tú quieres que te pongan un color ah, tú las podrías mandar a hacer o ah, sí yo las mando a hacer por ciento cada color por ciento entonces también este luego que hay que quieren este no sé 30 piezas 50 piezas de un solo color yo las puedo mandar a hacer ¿sale? oye y de las cajas que manejas ah, ok son cajas de ofertas que contienen docenas de lo que hay allá arriba no es que la mercancía se encuentre en mal estado lo que pasa es que ya nada más queda una pieza dos piezas entonces por eso es de que hacemos cajas de ofertas de 3 mil pesos en las que le colocamos este pasador espuca licra liga de pinzas de ademas que tengan un costo de 3 mil pesos ya el costo real le bajamos el 30 por ciento de lo que está aquí les bajamos el 30 por ciento para que pues ahora sí que sea la oferta ¿no? que se animen que se animen que pregunten por las cajas ¿cómo se les llama? caja ¿qué? cajas de oferta y también le llegamos a poner de esta pinza que es este que son igual así últimas piezas como te dije que no es de que esté mal el producto lo que pasa es de que ya son últimas piezas y y con ellas arman sus cajas de ofertas de todos modos antes de que les enviemos la caja si ustedes solicitan una caja de ofertas nosotros la armamos les mostramos qué es lo que lleva la caja para que cuando llegue ahora sí que a su domicilio vean vean qué es lo que les enseñamos sale muy bien muy bien ya hemos trabajado con estas cosas vosotras y si este les convence de ruta sí sí les conviene y tienen más margen de ganancia también eso cabe resaltar y bien amigos pues espero que vengan y los visiten de verdad que se manejan muy buenos precios hay mucho mucho material de donde cortar mucho material para vender para regalar para una fiesta y ahorita que se aproxima el maestro no sé dar regalitos siempre para todo a mí me encanta esto aquello de de los regalos bueno ya saben vengan a visitar aquí se llama tu tienda novedades alma novedades alma y aquí bueno los van a atender con mucho gusto aquí nos van a estar esperando y no se les olvide preguntar por la caja de ofertas y bueno pues nos despedimos y nos estamos viendo en otro próximo video muchas gracias alma y nos quieres invitar gracias a ustedes claro que sí vengan a conocernos van a ver que les va a gustar toda la mercancía que tenemos como les comenté tratamos de tener todo lo que es de novedad para que tenga más circulación su mercancía van a ver que todos mis productos que yo tengo espero que les deje un buen sabor de boca que les haga crecer su negocio y que les guste trabajar con ello así sea así será y bueno muchas gracias nos vemos en el siguiente video les recuerdo mi nombre es Kareli bye bye